¿Qué tal todos? Bienvenidos a Triatleta Real, un podcast más, una edición muy especial ya que contamos con la visita de un atleta espectacular. Seguramente muchos de ustedes a lo mejor todavía no lo conocen, aquellos que están empezando apenas en el triatlón, en el deporte, pero es una persona, es una mexicana que ha hecho historia en el triatlón en México, en especial en las largas distancias, y bueno, ha representado a México en la categoría elite, en muchas competencias a nivel Ironman, pero no solo eso, ella viene de una profesión muy técnica, es ingeniera, trabajó muchos años en la industria de telecomunicaciones y de pronto su vida dio una vuelta y ya bueno, lleva varios años en esta carrera como deportista. Esta gran atleta de las que les estoy contando es Palmira Álvarez, Iron Barbie, y bueno, es para mí un honor, un verdadero honor tenerla aquí de visita en el estudio de Triatleta Real. Palmira, bienvenida. Hola Mike, hola a todos, muchas gracias, oye, por tantas flores, ya me hiciste el día, oye, no, muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, y bueno, pues que coincidió que ando por acá de vacaciones, por las fiestas y todo, y bueno, pues que hubo chance, ¿no?, de estar aquí, y bueno, y pues conocer más de toda la gente que está empezando, ¿no?, y bueno, pues si puedo aportar un poquito por ahí, pues yo feliz. Ah, no, pues para nosotros creo que tienes bastante que aportar, y sobre todo, pues porque, pues la trayectoria que has llevado, pues no es nada tradicional, ¿no?, o sea, creo que, como muchos de los que pasan por este espacio, que tratamos de hablar no solamente de la vida deportiva, desde la parte técnica que todos conocemos, los watts, la velocidad, los tiempos, los récords, lo de eso, sino realmente qué es lo que hay detrás, ¿no?, quién es Palmira, de dónde viene, cómo llegó a este punto, y bueno, como lo comentaba un poco en el intro, y pues del tiempo que te conozco, y de todo lo que conozco tu vida, pues sé muy bien que vienes, pues de un mundo total, bueno, sí, dos mundos totalmente diferentes, ¿no?, porque, o sea, la parte de ingeniería, la parte técnica, y también la parte de la belleza, ¿no?, que también estuviste, pues como en ese, un periodo, ¿no?, en ese mundo como de concursos de belleza, y ahora de repente, pues estás en un mundo totalmente diferente, no sé si nos puedas contar un poco de cómo fue toda esa evolución, cómo conociste el deporte, o cómo es que llegaste a ser quien eres hoy. Oye, pues, pues sí fueron, la verdad, yo creo que azares del destino, aunque dicen que Dios tiene un plan para nosotros, y la verdad es que yo empecé igual como ingeniero en electrónica, y mi primer trabajo fue en la Comisión Federal de Electricidad, ahí estuve un tiempo, con un par de años, luego ya pasé a la iniciativa privada como igual ingeniero de ventas en Red 1, que es filial PELMEX, y bueno, pues ahí estuve bastante tiempo, y ahí justo fue cuando yo descubrí el triatlón por azares del destino en el club donde yo estaba, bueno, iba para hacer un poco de ejercicio, básicamente era más como un poquito de cardio y pesas, ¿no?, e hicieron un triatlón de indoor para celebrar el primer aniversario, y fue donde yo probé por primera vez, y la verdad es que no sabía yo nadar, entonces sí fue un shock, porque salí al último del agua, eran 500 metros nada más nadando en la alberca indoor, y bueno, yo no sé cómo le hice, pero salí, luego de la bici, pues era en la bici spinning, y ya era 5 kilómetros en la banda, que era lo que hacía un poquito más, porque tenía como reto, bajar mi porcentaje de grasa, entonces me pusieron un mini programa ahí para trotar 20 minutos al día, entonces fue lo que mejor hice, y bueno, fui la última, ¿no?, del triatlón, pero como siempre fue muy competitiva, y lo reflejaba más que nada en la parte académica, como que me picó la cresta, y de ahí ya hice mi primer triatlón outdoor, que fue triatlón Veracruz, el sprint, en 2006, y no, me encantó, o sea, fue una cosa espectacular, o sea, yo nunca había sentido tanta adrenalina, jamás me imaginé que iba a poder nadar en el mar, para esto ya me había integrado a un equipo de ahí local en Puebla, y ellos, bueno, me enseñaron ya los básicos, ¿no?, y bueno, pues el cruzar la meta, la experiencia, la atmósfera, fue, o sea, algo que me cautivó, y bueno, de ahí ya empecé a hacer otras distancias, empecé a experimentar, que el olímpico, que me dio Ironman, y mi primer maratón fue en Chicago 2009, en el mismo año que hice mi primer 73, y el siguiente 2008 hice mi primer completo, que fue Ironman Brasil, y bueno, pues lo acabé, a pesar de que muchos decían que no iba a acabar. Pero, ¿por qué? O sea, ¿ya tenías antecedentes deportivos de algún, de otro deporte, o, o sea, descubriste el deporte ya grande, de cómo fue ese primer acercamiento, o sea, ¿por qué decidiste empezar a hacer un triatlón, o por qué fuiste ese primer triatlón? Pues fíjate que lo que yo hacía, que empecé a hacer en la universidad, fue un poquito de fuerza, porque como tú dices, andaba, bueno, en mi cabeza de que quería a los 18 participar en concursos de belleza, ¿no?, o 20, ¿no?, de ese hecho 20 años, entonces empecé como a los 17, ese fue mi primer approach con el deporte, así formal, y empecé a ir de lunes a viernes después de la universidad a hacer pesas, y ya, ese era mi deporte, y fue mi primer approach. Digo, de niña, sabía andar en bici allá, yo soy de Sinaloa, y crecí en un pueblo, este, chiquito, que se llama Villa Benito Juárez, y ahí, este, no había, pues, sí, no, no había calles pavimentadas, y mi medio de transporte era la bici, ¿no?, iba y venía a todos lados en la bici, pero, pues, nada como un deporte en sí, ¿no? Sí, nada más era tu medio de transporte. Exacto, era como diversión, ¿no?, y transporte, y, este, pues, era lo más cercano, y, bueno, fui creo que un par de meses a nadar ahí a una alberca, donde aprendí los básicos a flotar y así, ¿no? A no morirte, ¿no?, en el día. Exacto, exacto, a no... No hogarte. No perecer. Ok, y entonces, o sea, realmente, ya hasta después de la universidad, fue donde empezaste a tener como este interés en el, en el, pues, en el triatlón, o no sé, si ya corrías, o empezaste a hacer algo, o directamente dijiste, quiero hacer un triatlón. Te digo que empecé a correr un poco, porque empecé a, bueno, bueno, fueron mis primeras vacaciones formales, digamos, en mi trabajo, digamos, y me fui a Europa, y, pues, comí, ¿no?, este, de todo, ¿no?, este, pastas, pizzas, hamburguesas, ¿no?, todo lo que se atravesó, y ya cuando regresé me hicieron mi medición de pliegues, y, no, pues, que ya subiste, tenía como 25, 26%, una cosa así, y me había ido con 23, ¿no?, y dije, wow, dije, no, pues, sí, si quiero bajar, ¿cómo le hago?, ¿no?, pues, tienes que hacer, una rutina de 20 minutos, y que yo te voy a, que me pusieron a hacer en el treadmill, y luego ya hacer pesas, ¿no?, cuatro veces a la semana, una o cinco, no sé, una cosa así. Entonces, fue mi primer approach a un deporte más como cardio, ¿no?, y hacía un poquito de spinning a veces, etc., pero, pues, no, nada, nada, nada formal, y eso, y estamos hablando de que ya, ya tendría que veintitantos años, veintitres, veinticuatro, no sé, por ahí. Ok, y entonces, pues, digamos que tu primer triatlón outdoor fue Veracruz, ¿esí? Ajá, Veracruz, 2006. Y ahí, de la primera experiencia donde sentías que casi te morías en la alberca, ¿cómo, cómo te fue? Pues, fíjate que cuando escuché el disparo de salida, o sea, yo recuerdo que todo el miedo, ¿no?, porque, pues, además es un impacto de pasar de nadar en la alberca a pasar al mar, ¿no?, pero cuando salí, o sea, me acuerdo cuando, no, salió el disparo, ¿no?, y, o sea, yo la adrenalina tope, y yo me acuerdo que sí, pues, sí, 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 la armé, pues, o sea, sí llegué, y no me acuerdo ni siquiera qué tiempo hice, la verdad. Luego la bici, pues, no tenía, no sabía ni hacer cambios, creo que me fui en un solo cambio con tenis, ¿no?, sin contactos, y la corrida, pues, ya no, o sea, era ya con el vuelito, y creo que llegué como al lugar 18, una cosa así, que, pues, sí, o sea, mi fin era acabar, ¿no?, y me encantó, o sea, fue como un antes y un después en mi vida, fue como todo cambió realmente, como que nunca había sentido esa energía, esa pasión, ¿no?, por algo, incluso lo que había sido mi carrera como ingeniero, no... Nunca te llenó así, ¿no? No. Y ahorita es que parece que no es la misma persona con la que estoy hablando, ¿no?, o sea, alguien que no sabía nadar a de repente tener, o sea, ser un Iron Man Elite, ¿no?, entonces supongo que ahí en Veracruz empezó como esa espinita, ¿no?, de un poco más, o sea, pero ¿en qué momento te diste cuenta que eras buena o fue mucho trabajo?, o sea, ¿cómo fuiste evolucionando o en qué punto creíste, o sea, te la empezaste a creer que podías dedicarte a esto o a cambiar tu ingeniera, la actividad de ingeniera como por deportista, ¿no? Pues mira que empecé como gradual y conforme fui aumentando las distancias y fui compitiendo y compitiendo, como que empecé a mejorar, ¿no? Obviamente yo me acuerdo que cada Iron Man que hacía le iba bajando como de una hora, ¿no?, por cada evento, cada año, ¿no?, así de una hora menos, bueno, pues muy buena, ¿no? Y obviamente iba dedicando más tiempo, ¿no?, conforme me lo permitía mi trabajo, ¿no?, que era full time, de hecho, llegué a estar muy cerca de aquí en las oficinas de Telmex que están aquí en Lago Negra. Ah, pues aquí al lado. Sí, ahí estuve. Pero entonces, o sea, ¿llegaste a hacer distancia a Iron Man todavía? O sea, digamos que en ese mismo proceso de crecimiento ya hacías Iron Man y seguías siendo ingeniera. Sí, claro, sí, hacía de hecho hasta dos setenta, tres, dos fulls por año y obviamente no tenía, pues, como mucha, bueno, sí, llegué a tener hasta vida social también al mismo tiempo, pero bueno, juventud divino tesoro, porque casi no dormía y entrenaba muy temprano antes de llegar a las nueve a la oficina o luego regresaba a la comida o en la noche, ¿no? Entonces durante la semana no dormía mucho y los fines, pues, me iba a lo largo y así. Sí, pero me encantaba y la verdad es que había momentos en los que decía, bueno, no sé por qué, o sea, por qué sigo haciendo esto, ¿no? Si es bien matado, ¿no? Digo, cuando trabajas tanto y entrenas así y quieres entrenar más, pues, sí, es fuerte, ¿no? Pero no, no sé, como que algo me motivaba. Digo, la verdad es que me apasioné. Y ya como en el 2010 fue mi primer, la primera vez que gané un 73 que fue Cancún. Ah, pues, sí, de los últimos que hubo, ¿no? Desde Cancún, de hecho. Exacto. Fue así como, wow, ¿no? Bueno, antes ya había calificado el Mundial de Olímpico, fui a Australia, a Gold Coast 2009. Y en el 2010 fue cuando gané mi primer 70 y fue así como, pues, súper emocionante, ¿no? Y en el 2011 igual gané igual Cancún en 70. Entonces fue cuando empecé como que a ver un poquito de resultados. Y ya para el 2012 fue cuando mi esposo, que en ese momento era mi prometido, me dijo, no, pues, es que yo veo que sí, pues, estás teniendo resultados, te gusta mucho, pues, ¿por qué no le das un, pues, una oportunidad a esto? Y, pues, tratamos de, pues, de darle algo más formal, ¿no? Una forma, o sea, como un... Enfocarte más hacia, absolutamente, a trabajar en eso, ¿no? Exacto. Y, perdón, o sea, empezaste a ganar, seguías, este, pues, digamos que seguías con tu vida a Godín y todo, pero, o sea, ya ahí donde tu esposo te dice, bueno, pues, creo que eres buena, tú sí realmente ya te sentías buena, o sea, ¿cómo te sentías, no sé, en el Starlist, este, obviamente a lo mejor todavía en tu categoría y todo, pero sí ya estabas como liderando la tabla o cómo fue ese... O sea, no me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, alguien, digo, a lo mejor alguien que ya tiene una carrera de toda la vida o que a lo mejor de niño hizo otro deporte y tiene como esa parte de la condición, que lo hemos escuchado aquí, que a lo mejor no eran, este, triatletas, pero hacían fútbol, ¿no? Así y... Entonces, realmente es difícil pensar que en alguien a los veintitantos años se empieza y termina convirtiéndose en élite. Sin embargo, no eres la primera. Lo hemos visto en Chrissy Wellington y, bueno, hay varias leyendas, ¿no? Y también, pues, este, creo que en el deporte mexicano, pues, últimamente también se ha dado eso, ¿no? O sea, me atrevo a decir que tú fuiste de las primeras que demostró, ah, ¿sabes qué? Es que no importa lo que esté pasando, se puede, ¿no? ¿En qué momento llegaste tú a ese punto de decir, sí, sí puedo? O sea, si pudiera yo dedicarme a esto, o sea, supongo que al principio no lo tenías y llegó un día en el que llegó esa iluminación o cómo fue ese pequeño salto. Pues, primero fue como el 2012, iba al mundial, ¿no? En Las Vegas y me acuerdo que era mi objetivo y al mismo tiempo estaba con el tema de planear, ¿no?, la boda, etc. Entonces, como que empecé a, como, era la primera vez que tenía un poco más de tiempo para entrenar y empecé a alternar, pues, lo que, ¿no?, mis cosas de la logística que tenía que hacer, más de la boda. ¿Estabas en algún equipo o eras siempre solitaria? Ahí estaba entrenando con, muchos años entrené yo con Al Punto. Ah, ok. Antes de eso, y ahí estaba yo entrenando con Marc Allen Online. Ah, ok. Y fue cuando, cuando ya me aventé al mundial, ese año 2012, que no fue así como, wow, porque no me acuerdo ni en qué lugar quedé, pero no fue lo que yo esperaba. Pero, y de hecho, pero todavía intenté obtener la licencia de profesional, porque fue cuando ya me nació como el, como el bueno, y qué pasa si, si lo intentamos y ya no estoy trabajando y todo, ya igual, ¿no?, puedo dedicarle más tiempo. Y me acuerdo que me dijeron, ok, o sea, si están, o sea, tus resultados, o sea, están ok, pero todavía no como para. Un nivel elite, ¿no? Un nivel pro. Entonces, es que, pues, te recomiendo que sigas, ¿no?, trabajando. Entonces, 2013 fue ya un año más serio, donde yo ya le doy como... ¿Ya no trabajabas? Ya, ya no. Ok. Ya era como, ahora sí me voy a enfocar a ir a eventos internacionales, y tratar de hacer pódium, ¿no?, por allí, ir al mundial y tratar de quedar más o menos, o sea, y ya de ahí ver si ahora sí aplico, ¿no?, para pro. Y eso fue el 2013, ¿no?, como que el fogearme en eventos como Florida, 73, Boulder, 73, y luego al mundial, y pues ya, o sea, hice pódium en esos, y en el mundial ya quedaron 18. Entonces, ya dije, bueno, pues ya son resultados mejores y todo, y ya fue cuando pude obtener mi licencia. ¿Y cómo cambió tu vida? O sea, digo, obviamente ya sé que, pues, nada que ver de una parte de técnica, de ingeniera, una parte deportista, pero digamos en tu día a día, en tu forma de, pues, de visualizar, en tu forma de, pues, no sé, a lo mejor si tuviste algún crecimiento también personal, en tu seguridad, todo eso, o sea, ¿cómo podrías ahorita decir que esa palmira se fue formando más allá de la parte deportiva? ¿Lo sentiste o nada más fue fluyendo? Pues digamos que en esa búsqueda de ser la mejor atleta que podía ser, enfrentarme a retos que jamás me había enfrentado, a unos niveles así, ¿no?, o sea, o sea, estúpidos casi, ¿no? Yo creo que esa misma búsqueda me llevó a buscar también ser una mejor persona, porque decía, es que, es que tienen que estar conectado, ¿no? O sea, no puedes buscar como que una cosa así, sin forjar la otra, ¿no? Es decir, no te puedes presentar en una competencia así de alto nivel si no tienes, este, pues, fe, ¿no?, si no tienes confianza, si no tienes, pues, resilencia, si no tienes, este, tolerancia a la frustración, o sea, es una serie de elementos que necesitas para poder llevar, digamos, llevarte a otro nivel, ¿no? Entonces, para mí fue un crecimiento, o sea, espectacular. O sea, te voy a decir que la Palmira del 2014, que fue cuando empecé como élita, ahorita, o sea, soy otra, pues, 100%, y le agradezco infinitamente el haberlo hecho justo por eso, porque independientemente de los logros que haya hecho o no, o sea, ha traído un crecimiento personal que nada lo hubiera podido motivar de esa forma como lo hizo el triatlón. ¿Hay competencia? O sea, llegó un punto en el que empezaste ya realmente a sentir la competencia más allá de deportiva, sino ya de egos, ya con otras mujeres, o sea, ¿sentiste que en algún momento diste ese paso y fue más difícil, o cómo has vivido esa parte de élite? Pues, yo siento que siempre va a haber, ¿no?, este, egos y demás y todo, pero también he hecho como amigas, ¿no?, o sea, como amistades. Digo, no, 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 obviamente no soy amiga de todas, ¿no?, pero en general he encontrado gente muy valiosa de la que he aprendido también y que ha sido motivante conocer. O sea, la verdad es que hay mujeres que admiro mucho y que he tenido la oportunidad de conocerlas y digo, wow, o sea, nada más por eso ya ha salido la pena todo porque, o sea, obviamente hay una rivalidad, ¿no?, pero, pues, al final del día es un evento, ¿me entiendes? O sea, es una carrera, ¿no? Es decir, no puedes estar, bueno, por lo menos yo no lo llevo a nivel personal, ¿no?, con nadie, o sea, de decir, no, o sea, simplemente era, pues, sí, obviamente te picas con alguien, que si te ganó, le ganaste, así, o sea, pero... Pero no es mal plan, ¿no?, o sea, no, sí, no. ¿Cómo eres durante la competencia? ¿Eres la misma? O sea, o porque te veo muy tranquila de los años que llevo conociéndote y de los que te vemos, este, bailar en TikTok y todo, o sea, sabemos que realmente, pues, eres una persona súper tranquila, muy, este, pues, no sé, muy segura de sí misma y que hace lo que se le da la gana, ¿no?, pero no sé cómo es la palmira en competencia, ¿sí crees que ahí se te cambia el chip o esa misma paciencia que tienes la utilizas en tu competencia? Yo creo que sí soy muy, soy altamente competitiva y sí como que me switcheo, ¿no?, a modo así de que quiero hacerlo, cueste lo que cueste, ¿no?, en el momento, y doy todo de mí, ¿no?, como que sí, soy muy tranquila, pero en ese momento sí soy muy competitiva y al principio era difícil para mí el switcharme ya que cruzaba la línea, este, era difícil, ¿no?, como cambiar el mood y ya fue hasta los últimos años ya de profesional que ya decía, no, bueno, ya acabó, ya, ¿no?, somos amigas, ¿no? Ah, ok, sí, o sea, no existe eso. Y también llevas varios años viviendo fuera de México, ¿qué fue lo que te, pues lo que te orilló? ¿Fue parte de mejorar tu vida deportiva o fue algo externo y tuviste que adaptar tu vida deportiva a eso? Pues originalmente todo salió por el deporte porque allá estaba, yo estaba con Mark Allen online, pero el coach físicamente era Luis Vargas y estaba, vivía en Boulder, entonces como que me interesaba estar cerca, ¿no?, que me pudiera checar de vez en cuando y eso porque todo era virtual, entonces empezó todo con un plan de irnos seis meses. Y todo era virtual en épocas de prepandemia, ¿no?, o sea, es que es algo raro, ¿no?, o ya, o sea, antes de la pandemia ya llevabas ese tipo de entrenamientos que ahorita son muy comunes, pero en ese entonces me imagino que eran, pues muy raro que alguien decidiera hacerlo así, ¿no? Ah, exacto, 100%, sí, era 2000, ya estamos hablando de 2014 cuando fue la primera vez que nos fuimos y la verdad es que yo me acuerdo que veía los videos así de Mirinda Carfri, o sea, de todos, ¿no?, que estaban él, el mismo Greg Alexander, todo el mundo en Boulder, ¿no?, y era como, pues, el lugar, ¿no?, para estar y decía, bueno, es que si quiero estar compitiendo en alto nivel, pues sí necesito un lugar donde pueda yo desarrollarme, ¿no?, y pues sí, sí fue un cambio brusco porque de aquí en México, pues como sea, pues destacas, ¿no?, como que dices, bueno, no, pero llegas allá y es un así, un, una serie de atletas olímpicos, exolímpicos, o sea, de todo, corredores, triatletas, este, nadadores, o sea, es así real, o sea, el nivel es así como ridículo, pues, o sea, si vas a las másters y sí, este, la gente, señoras de 60 andando fuertísimos y en la bici te pasan una día, así como que fue un shock, pero pues por eso empezó todo y ya de ahí, pues, nos gustó justo eso, ¿no?, que era un ambiente, pues, que se prestaba, ¿no?, y la gente, ¿no?, como que te hacen crecer, ¿no?, ya sabes, como que dices, pues aquí vienes a trabajar y tienes que ganarte tu lugar, pues, entonces fue como muy padre esa parte y por eso, pues, al final terminamos quedándonos, ¿no?, a pesar de que, bueno, el año pasado ya fue mi último año profesional. Ah, sí, o sea, ahorita ya decidiste retirarte. Sí, exacto. Ya no lo había visto, ¿lo publicaste? Sí, 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 lo puse aquí, bueno, Cozumel era mi última cámara ya. Ah, sí, es cierto, sí, no, perdón, sí, sí, lo puse. Bueno, y digo, ahorita esto ya fueron muchos años, ¿no?, ahorita todo este proceso, todo lo que hiciste, pero bueno, al final de cuentas ahorita, pues, lo importante también es todo este aprendizaje que has llevado durante toda esta época, ¿no?, o sea, ¿cómo has visto o cómo has sentido tú el cambio de este deporte, particularmente en México, y más tú que lo puedes ver desde afuera, porque, pues, creo que los que estamos aquí, pues, hemos notado que, o sea, sí es un deporte que ha crecido, que ha evolucionado. Hace 10 años, pues, realmente no era absolutamente nada de lo que es ahorita, y ahorita hay muchas herramientas, ahorita ya hay mucha información, ya hay mucha información falsa también, hay, este, pues, lo que te decía, hay egos, o sea, se empiezan a generar grupos, empieza, empieza, así como cualquier deporte que empieza a crecer, pues, también empieza a crecer, este, pues, esas otras aristas. ¿Tú cómo has, o sea, no sé si viviste esa parte, no sé si viviste, por ejemplo, también aquí en la parte, en México, digo, suena feo decirlo, pero, pues, también hay mucho malinchismo, ¿no? Entonces, pues, el hecho de que una mexicana viviendo en Estados Unidos, o sea, se puede prestar a mucho tipo de roces, ¿no? ¿Viviste algo de eso en estos últimos años, en ese proceso, viviendo allá, o realmente, pues, para ti fue algo, digamos, que funcionó normalmente, ¿no? Pues, fíjate que, bueno, viéndolo desde mi perspectiva, pues, sí, yo siento que ha crecido muchísimo el deporte, que ya hay mucha gente interesada, que está empezando, gente que ya tiene un poquito más, este, o sea, haciendo esto, y eso, pues, me da gusto, ¿no? Obviamente, yo siento que también ha sido a nivel mundial, ¿no? Y lo que sí, o sea, lo que sí es que, sí, no sé, como que mucha gente a lo mejor sí, como que vio mal, ¿no? Que me haya ido o algo así, no sé, como que sí hubo cierta, como recelo, o no sé. Porque sí, muchas veces llegué a tener buenos resultados y obviamente jamás se mencionó o algo así acá, ¿no? Sí, no, pues, es parte de lo que digo, ¿no? O sea, los que te seguimos y te conocemos, pues, sabemos tu trayectoria y sabemos que, o sea, y creo que como en cualquier otra, ¿no? O sea, independientemente de los resultados, pues, estás en un lugar donde muy pocas personas han estado, ¿no? Sin embargo, pues, el hecho de mantenerte a lo mejor alejada del núcleo aquí del país, pues, es lo que generó como esa desconexión, ¿no? Además, en una época en la que no estábamos tan conectados como ahorita, ¿no? A lo mejor ahorita, si tu carrera empezara ahorita, pues, ahorita es muy fácil que todo mundo te vea y te reconozca como se está pasando, pero realmente hace cinco años todavía era muy diferente, pues, cómo funcionaba, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, más que nada me gustaría saber, pues, cómo es esa parte de, pues, no sé, o sea, de ver tu deporte desde dos mundos diferentes, porque si hubieras entrenado aquí, si hubieras, pues, no sé, tenido a lo mejor los lugares o la limitación de los lugares que tienen los mexicanos, pues, hubieras visto una realidad y ir entrenando en Boulder, compitiendo, o sea, ya viviendo, conviviendo con atletas internacionales en otros lados del mundo, te abre el mundo, te abre el panorama, te abre la cultura, o sea, te enseña que hay mucho más allá, ¿no? Y creo que eso también es algo muy importante que los mismos atletas deberían de buscar, porque no todos son watts y métricas, ¿no? O sea, creo que como te lo preguntaba hace rato, si creces como persona, pues, creces en todos los ámbitos. ¿Sentiste esa, o sea, esa parte de crecimiento al salir de aquí? ¿Crees que hubieras crecido lo mismo si te hubieras quedado? No, 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 definitivo no. No, para empezar, yo cuando llegué, o sea, sí sabía, bueno, eso de que estudias inglés, pero, pues, ahí más o menos, y como que sí estudié, pero en Harman Hall y así, pero, pues, no fue así como que lo mismo, ¿no? Ya cuando llegué ahí, yo me acuerdo que no, o sea, me da pena, o sea, como que hablar, ¿no? Y luego cuando estaba con mucha gente, luego no, me perdían las conversaciones, o sea, como que era muy difícil interactuar, y, pues, sí, o sea, como que te sientes hasta como que medio tontita, ya sabes, como que te ves como medio tontita, y no me sentía yo, o sea, como que si es que no me siento yo, no puedo hablar como normalmente hablo, y decir todas las ideas que tengo, o sea, me llevo tiempo, y digo, pues, sí te forza a una cosa de decir, tengo que hacer lo que tengo que hacer para ser yo, ¿no? Entonces, sí son ese tipo de retos que sí, la verdad, me ayudaron mucho personalmente. También el decir, pues, sí, o sea, soy un atleta, hago, hay mucha gente que es mejor que yo, hay gente que es peor que yo, pero, o sea, al final del día, mi seguridad no se basa en mis resultados, sino en saber que yo tengo mi personalidad única, ¿sí me explico? Y que no hay nadie exactamente como yo, ¿no? Entonces, toma tiempo también, y cuando te enfrentas, digo, estás al lado, o sea, de Mirinda Carfio, de Florado Fee, ¿no? O de Taylor Neib, ¿no? Y, pues, si uno se empieza a comparar, pues, ¿no? Te sientes chica. Te deprimes, ¿no? Porque dices, oye, no, pues, ganó la medalla olímpica, y esto y el otro, pero no te puedes comparar, porque tú tienes tu propio camino, y eso es lo que yo siempre, o sea, como que siento que eso sí me ayudó a buscar adentro, ¿no? Y a buscar también a Dios, ¿no? En mi caso, pues, ha sido como también el acercarme más a Dios, ¿no? La parte religiosa. Sí, exacto. Es importante para ti. Súper importante, y ha sido también un cambio dramático. Entonces, cuando tú tienes la aceptación en Dios, ¿no? De que Él te aprueba y te acepta tal como eres, y eres valorado como eres, no necesitas ningún tipo de validación, ¿no? Y cuando tú dices, ¿no?, de que te alejaste de México, y que si te valoran o te validan aquí, al final del día yo dije, yo sé que yo cumplí con lo que Dios tenía para mí. ¿Sí me explico? O sea, yo sabía que tenía que hacer esto, y a lo mejor, no sé, voy a tocar alguna vida y no me voy a enterar nunca, pero, o sea, al final del día Él tenía un plan, ¿no? Y yo sé que yo lo ejecuté y di lo máximo que pude, y me quedo con eso. Ok. Ahorita hablas de grandes personalidades con las que convivías todos los días, o convives, no sé, todavía, ¿no? O sea, realmente, ¿tú cómo podrías decir qué es tu vida ahora, no? O sea, realmente, a esas personas que antes las veías como dioses, digamos, estás dentro del mismo, estás en el mismo universo que ellos, ¿no? ¿Cómo es tu vida normalmente? O sea, ¿realmente te sientes apoyado por ellos, o esa parte donde tú sí entrenan juntos, o realmente cada quien va por su lado y cuidando su entrenamiento? ¿Cómo es esa convivencia entre pros? Pues, sí, obviamente, hay gente con la que tienes, haces como más afinidad y entrenas con ellos y... ¿Te sentiste arropada en algún momento? O sea, ¿si alguien te acercó o tú tuviste que hacer tu lucha? Por ejemplo, bueno, mi esposo fue mi coach desde el 2017 y él ha sido, ha venido siendo mi coach. Entonces, más que nada era el ajustar mis workouts y coincidía con alguien, ¿no? Decir, oye, tienes una rueda el sábado, ¿sí cuánto te toca? ¿Cuatro o cinco horas? Ah, ok, llame también, pues las hacemos juntas, ¿cómo ves? Y así, ¿no? Fue como el juntarme, ¿no? Que coincidieras con alguien, ¿no? O una natación, oye, toca nadar, sí. Y cuánto, tal, intervalo, sí, ah, ok, perfecto, sí, lo hacemos, ¿no? Entonces, empecé, o sea, como... ¿Te ponías nerviosa al principio, así de cómo voy a entrenar con alguien así y después ya se volvió más tranquilo? ¿O nunca realmente sentiste como ese nervio de voy a entrenar con Mirinda, no? No sé si pasó, ¿no? Pero algo así. Sí, sí, al principio cuando llegué, sí como que decía, ay, guau, entrenar con ella, o tan aprengana, o sea, ¿cómo, no? Y sí, o sea, sí era así como que te imponía, ¿no? Pero pues te vas acostumbrando, ¿no? Y ya, pues te das cuenta que son personas al final, ¿no? Y pues pláticas con ellas, aprendes de ellas, o sea, fue... O sea, ha sido muy padre. Por ejemplo, estuve también en Tucson, a pesar de que vivo en Boulder, estuve yendo los inviernos a Tucson. Y este, ahí hay una escuela de natación donde estuvo, bueno, ahorita ya no está yendo Sam, Sam Long. Ok, pero ahí entrenabas con él, ¿no? Sí, entrenábamos ahí, luego Lionel también estaba allá. Y este, ahorita Trevor Foley, que también es el cuate mío. Bueno, ahí estuvimos, y bueno, ya caía, ¿no? Que de repente llegó a ir esta Katrina Matthews, o esta Ashley Gentle, que también me tocó verla en Boulder, y así. Entonces, como que, pues no sé, como que sí, sí llegan a dar con ellos, ¿no? A este, varias veces, todos los inviernos, pues... Sí, no, sabes que parece que me estás contando cómo ir a los Óscares, pero de triatletas. Y, bueno, realmente creo que es una vida, pues, muy envidiable, porque al final de cuentas, independientemente de que seas pro, ¿no? Pues alguien que le gusta esto, pues el hecho de poder convivir con personajes de ese calibre o con esas personalidades públicas, pues es algo que muchos aspiran, ¿no? Y, pues, para ti se volvió tu día a día hasta, pues, hasta hoy, ¿no? Que, bueno, aquí está, pues, es donde nos cuentas, ¿no? Que ya se acaba esa parte. ¿Sentiste que en algún momento, o sea, esta parte de dejarlo, ya lo venías planeando, lo empezaste a sentir que a lo mejor ya se volvía más difícil, o cómo llegaste a esta decisión? Pues, mira, lo que pasa es que la parte familiar, digamos, se ha venido posponiendo, el de tratar de hacer una familia, de tener familia, porque empecé yo grande, ¿no? Digo, como estamos hablando de que a los veintitantos apenas estaba descubriendo lo que era el triatlón y luego en lo que llegué a ser lo suficientemente competitiva para saltar a pro y, aún así, en pro desarrollarte de ser Rocky, ¿no? Rocky pro a ser ya más experimentada. Estamos hablando de varios años. Entonces, yo desde el año pasado como que decía, híjole, no sé, como que si quisiera, como que sentía que el rol biológico ya iba. Ya estaba avanzando. Ajá, y decía, bueno, es que yo creo que ya es momento de, de, pues, porque yo, o sea, tenía la aspiración de calificar al mundial como pro y, pues, ya no, no, no se pudo, por lo menos al full, ¿no?, al 70 sí, pero, pues, yo tenía, decía, no, es que el siguiente año y la intento, y la intento, y así la estuve como a la vez. Ajá, sí, y luego con la pandemia, pues, ahí se perdió, se perdió tiempo y se perdió contenido. ¿Te afectó mucho eso de la pandemia a ti o realmente tú pudiste, pues, mantenerte entrenando? Porque también, amigo, haces mucho indoor, ¿no?, en la parte de los inviernos y eso, o luego es cuando vienes acá. Entonces, no sé si para ti la pandemia realmente fue un, algo que te haya afectado mucho o tú pudiste seguir normalmente o incluso hubo atletas que les ayudó, ¿no?, el hecho de que no tengo que salir y no, me dedico a entrenar y mejorar, ¿no? No sé cómo fue para ti. Pues sí, fíjate que sí me ayudó, siento que sí me ayudó porque sí estuve entrenando fuerte. Obviamente la natación, pues, se canceló por un rato para todos, pero siento que sí, 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 le, yo me acuerdo que hice a Florida y quedé, ay, creo que quedé, fue el único full que hubo, quedé ocho, creo, en Florida. Ajá, sí, sí, algo así me acuerdo. Fue dos mil, sí, del año a la pandemia, dos mil veinte o veinte. No, fue hasta el veintiuno. Veintiuno, pero sí, ese año nada más fue, vine el setenta tres de Cozumel y luego hubo el único full y quedé en ocho y me fue bien, o sea, bajé mi tiempo, ¿no? Este, entonces, fue un buen, un buen año con todo y todo. Digo, lo único malo es que sí, pues, o sea. Sí, te hizo perder tiempo, ¿no? Sí, porque ya no había eventos a dónde ir, ¿me entiendes? No va a ser a ese o a ese, entonces hubiera tenido más shots, digamos. Pero, pues, ya, sí, o sea, digamos que ahí se fue más tiempo y, pues, ya al final dije, bueno, ya, ya este año ya la verdad como que también me sentí un poco cansada, ¿no? Porque sí es súper demandante y he entrenado fuertísimo para poder, digamos, estar a la par de otras, pues, que ya llevan años de ventaja, pues, tuve que trabajar el doble o el tripleno. Para alcanzarlo, sí. Entonces, como que digo, ya, ya como que también quiero estar tranquila un poco y, y bueno, pues, ya te digo como, eh, intentar tener, ¿no?, familia. Ok. Oye, ¿y cómo es la presión de una, de una atleta pro en cuestión de las marcas, patrocinios, o sea, porque, pues, obviamente eso es de lo que viven, ¿no? Y mucha gente, o, bueno, últimamente nos, nos, nos pasa o vemos atletas nuevos como que, como que están, este, no quieren esa parte, ¿no? O sea, quiero el patrocinio, pero no quiero, como, hacer anuncios y no, o sea, ¿cómo fue para ti esa parte? ¿Tuviste apoyos? ¿Te tocó, te costó trabajo tocar puertas? ¿Cómo, y qué le podrías decir a las que pudieran aspirar o los pudieran aspirar a tener una carrera deportiva como la tuya, que hicieran esa parte de su trabajo, no? O sea, que, ¿hubo algo que te costara trabajo y que al final de cuentas aprendiste a, pues, digamos, hacer para vender mejor tu, tu carrera, o cómo fue? Pues, mira, cuando, cuando empezaba justo como profesional salió una oportunidad muy buena aquí en México con Puma, y estuve con ellos trabajando varios años, y fue, yo creo que, el mejor sponsorship que pude tener. Creo que cuando estaba también Iñaki, ¿no? Creo que en esa, como que, como que en ese mismo año, ¿no? ¿Algo así? Exacto, Italia, Gisman, y Perico también. Ajá, Perico Sarmiento. Sí, este, esa fue, para mí, el mejor sponsorship. Obviamente, pues, tuve algunos otros, la mayoría fueron en especie, por ejemplo, lo del último que tuve fue Power Bar, que me daban producto y así, pero, digamos que lo que siento que complicó las cosas fue el cambio de administración. Aquí, ya no, hasta donde entiendo, no es deducible el tema ese de patrocinios. Sí, es más complicado. Entonces, eso lo complicó mucho, muchísimo, por lo menos aquí en México, y había una, un tema también de que yo estaba en Estados Unidos, y como que no les hacía sentido que yo viviera allá, y ellos aquí, y allá en Estados Unidos, como que tampoco era tan conocida como para tener... Un apoyo... Apoyo americano. Hubo una época en la que sí competiste por Estados Unidos, ¿no? Recuerdo, o soñé. Lo que pasa es que al final me terminé acercando a la USAT, para que me renovaran mi licencia PRO, y por eso es que luego me ponía para que me renovaran, ¿no? Ah, ok. O sea, era como trámite, nada más. Sí, porque también, obviamente yo estoy 100% mexicana, y en Estados Unidos yo tengo la residencia, no soy ciudadana, o sea, no soy americana, pero como ellos me dieron mi licencia, pues sí me ponía alternada, ¿no? Ah, ok, ya. Para poder renovar para el siguiente año y así. Ah, muy bien. Entonces, realmente fue difícil para ti este proceso de los patrocinios, y de, o sea, ¿qué tan difícil es vivir como atleta? Digamos, los costos, los bicis, los viajes, todo eso. Es, digo, los que estamos metidos, pues sabemos que es algo que cuesta bastante, ¿no? Pero no sé si tú que lo viviste realmente pudieras compartirnos, este, pues, ¿cuál es, o sea, si hay alguna presión, o cómo es esa sensación de vida, de que ya lo que estás haciendo, que era tu hobby, pues ahora es tu chamba, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Pues fíjate que siento que antes eran, no es que fuera fácil, pero era mejor que ahorita. O sea, ahorita sí está muy, muy difícil, porque para empezar, o sea, lo que yo, bueno, he estado viendo con los otros, gente, ¿no? Con los otros ex compañeros, digamos, pero es de que les exigen un cierto ranking en el APTO, y, pues, por lo menos, no sé, top 50 o así, o sea, y estamos hablando de que sí está muy cañón. O sea, yo he dado cuenta que lo máximo, la máxima posición que tuve es 150, algo así. Ok. O sea, imagínate estar en el top 50, o sea, sí está cañón, y ya de ahí ya, pues, muchos sponsorships, así ya internacionales, de marca de bicis, etcétera, es lo que luego les piden y les dan, pues, un cierto budget, ¿no?, para competencias y así. Y, pues, lo que el APTO también les da al top 50, un sueldito, digamos, más la oportunidad que tienen, ¿no?, de competir en los circuitos, en los mismos eventos APTO, que es donde más dinero ofrecen. En los de Ironman la van a ofrecer mucho. Creo que ya con Ironman Series, es el próximo, bueno, este año ya va a haber mejor. Mejores bolsas. Mejores bolsas, pero aún así, sí sale una lana y, de hecho, pues, la parte de sponsorships, pues, sí, o sea, sí, yo, o sea, es difícil. Mucha gente, yo lo que veo es que la alterna, o sea, se da cuenta que, por ejemplo, conozco varias que son physical therapists y... O sea, sí tienes que hacer algo más para poder realmente vivir eso. O sea, incluso en Estados Unidos, a los atletas pro los ves haciendo un side job, ¿o sí? Sí, 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 tienen otro trabajo alterno, o sí, multichamba. O sea, ¿qué porcentaje de atletas crees que realmente vivan solo de hacer lo que, pues, de competir y de entrenar? Pues, yo creo que sí, el top 50, ¿no? Nada más. Sí, 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 todos los demás, sí, o son coaches o algo así, no sé, algo tienen para subsistir, digamos, o en sus países, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, sé que tengo un amigo, Jason, Jason Paul, en Canadá, él es canadiense, creo que si le dan alguna empresa, si le apoyo o así, como... Pero realmente es muy difícil, ¿no? Y digo, ya en Estados Unidos, en México, pues, bueno, sabemos el gobierno que tenemos, ¿no? Entonces, realmente se vuelve bastante complicado recibir, no complicado, imposible, ¿no? Prácticamente tener un apoyo, y sobre todo en un deporte que no es nada comercial, ¿no? O al menos no todavía. ¿Cómo es? O sea, no sé si ha cambiado la percepción, bueno, más bien, ¿cómo te ven en Sinaloa? ¿Cómo te ven cuando vas a tu casa? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es, no sé, dónde creciste? ¿La gente sabe lo que has logrado? ¿O realmente, pues, nada más en tu casa eres Iron Barbie? Pues, fíjate que, de hecho, la última vez que estuve ahí fue ahorita en junio, que fui para la obra de mi mamá, y tuve la oportunidad de estar en una plática ahí en Culiacán, impartí una plática motivacional para jóvenes por parte de Sipina Sinaloa, y la verdad fue espectacular. Nunca lo había hecho, esa fue la primera vez, y me encantó, ellos estaban felices, o sea, pude transmitirles, pues, mis experiencias, este, el, bueno, el mensaje ese, ¿no? De, pues, de aventarte por tus sueños, de creer en ti, y la verdad es que era mi sueño también. Yo creo que fue un sueño cumplido el año pasado, el poder estar en mi tierra y dejar un mensaje a los jóvenes, ¿no? Yo creo que, o sea, ya fue para mí una gran experiencia, muy, muy, muy emotiva. Y, y digo, no, no sé, igual y ya fue la única y ya, ¿no? Porque también, pues, no voy tan seguido y todo, pero bueno, pues, con alguito que dejé ahí en alguien, o sea, yo ya me siento feliz. O sea, ¿qué le dirías ahorita a la palmira de la, de la reina, de los concursos de belleza? O sea, realmente, supongo que nunca te imaginaste, este, que esta palmira del día de hoy iba a existir, ¿no? O sea, es, digamos, muchas veces, bueno, por ejemplo, lo decía Steve Jobs, ¿no? O sea, que muchas veces los puntos se van uniendo hacia atrás. Haces cosas sin saber en qué te van a ayudar en un futuro y hasta que ya las tienes, ah, qué bueno que hice esto. Esa parte de los concursos de belleza, ¿qué tan importante fue para ti y te ayudó en algo a lo que, a lo que te convertiste? O sea, no sé, en seguridad, en la forma de hablar, o cómo fue ese, pues, digamos, que ese, ese lapso de tu vida era y, pues, lo mismo, ¿no? O sea, hiciste un gran cambio. ¿Qué pensabas ahí? Pues, la verdad, sí, lo que le diría es de que tienes más para dar de lo que alguna vez has imaginado. Solo cree en ti. O sea, porque, sí, definitivamente no, no pensé que tuviera yo habilidades deportivas a cero, porque, pues, de niña nunca me distinguí tampoco. Por eso eran así como de pie plano y así. Entonces, como que era medio torpe, ¿no? Y allá los deportes que se usan es el boli, el béis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pelotas. Y yo era pésima. O sea, me aviento a la pelota y corro para el sentido contrario. Entonces, para mí el deporte era pelota, ¿no? Decías que estoy malísima. Ok. Entonces, sí fue un cambio abismal, ¿no? En darme cuenta que tenía algo que no pensé que tuviera, ¿no? Y... Pero en ese entonces, ¿tú pensabas como vivir de esa parte de la belleza o nada más era algo que te gustaba por diversión? No, sí, sí me gustaba mucho. De hecho, mi mamá me lo inculcó un poco, ¿no? Eso de que sí, es que como ella fue reina de las educadoras. Ah, ok. Entonces, ella me dice, ¿qué tú vas a ser reina? Y casi, casi yo, no, no. Y ya ve, yo ya me hice actriz, ¿no? Ya sé, ya me veía yo en Televisa, Telerrisa, ¿no? Y la verdad es que dijo, wow, o sea, hubiera sido un desperdicio. La verdad, digo, no porque no tengan talento. Obviamente son personas muy talentos, todo, pero yo tenía otras habilidades que no eran esos, hubiera desperdiciado mi potencial, ¿no? Entonces, pues, pues, algo pasan, las cosas nunca se dio. O sea, digo, sí llegué a, creo que lo máximo fue Jalapa, nuestra vida es Jalapa, y luego me fui al estatal, y desde ahí no pasé, ¿no? Y ya, como que ese camino se cerró, ¿no? Esos que tú intentas, intentas, y no se da. Y decía, bueno, ¿por qué? ¿No? Qué frustrante. Y, pues, lo de mi carrera fue como premio de consolación, porque realmente nunca me gustó. Pero, pues, tenía que vivir de algo. Entonces, hasta que encontré esto, fue así como el antes y el después. Y aún así sigo descubriendo caminos, pues, como que también ahora sé que en el futuro lo que aprendí como atleta va a ser un sentido en algún momento. Y al mismo tiempo, todo lo que viví, como tú dices, de los concursos de belleza y todo eso, como que todo ha sido una preparación para algo. Bueno, eso es lo que yo siento en mi corazón, como que viene algo bueno, algo importante. Bueno, pues, eso, digo, suele pasar, ¿no? Muchas veces, o sea, lo difícil es estar atento a darte cuenta de cómo se van conectando las cosas y de cómo saber utilizarlo a tu favor. Ahorita, digamos que estás cerrando una etapa, ¿no? En esta parte de pro y todo. ¿Cuál nos podrías compartir que sería así como el recuerdo que más emoción te lleva, el que hasta la fecha te hace sentir adrenalina? ¿Cuál sería así el que dirías, esta etapa la voy a recordar con esta sensación? Híjole, es que son tantas que sería complicado. Sí, no, no hay alguna que te haya llevado más allá o... Yo creo que la, o sea, donde sentí como una emoción muy padre fue mi primer podio, que fue San Gil. Ok. Fue, que quedé segunda ahí, fue 2016. Y la verdad fue como un sueño, así fue como... Ah, pues creo que yo estaba ahí, entonces a lo mejor... Ah. Mucho más atrás que tú, ¿no? Pero ahí coincidimos, creo. Sí, posiblemente, sí, hay mucha gente de aquí. Ajá. Y fue así como que... Como que no me imaginaba que iba a llegar así y me sentí muy bien en todo el evento, pues como que, digo, no, nada de muy bien, ¿no? Como, o sea, normalmente no fueron mis... Mi mejor prueba. Luego la vi, sí, me empecé a sentir súper bien, mejor y mejor y mejor y corriendo, o sea, corrí como nunca, pues. Entonces, me acuerdo que cuando iba a segunda, es que me siento tan bien, o sea, y fue muy emocionante, o sea, y... Pues sí, yo creo que fue de las mejores cosas que, o sea, que recuerdo. También otro que recuerdo así muy emocionante fue cuando rompí el récord mexicano en el 2017 en Barcelona y luego consecutivamente a los dos meses o un mes y medio en Cozumel. Ajá, sí. O sea, fue así dos récords sin arroba, así fue para mí bien padre. Fue como que un sueño también así que nunca pensé, ¿no? Entonces, como, pues hay varias cosas, pero sí, yo creo que sí sería de lo más... De lo más padre. Y ahorita piensas seguir en algo del deporte, o sea, piensas seguir esto como hobby, o realmente ahorita quieres una pausa, ¿cómo te ves en estos, no sé, a lo mejor en este año, un par de años? Digo, a lo mejor buscando familia también, ¿no? Pero no sé, esa parte del crecimiento de esta nueva etapa de Palmira, ¿cómo te imaginarías vivirla? Pues definitivamente voy a seguir activa, o sea, y quiero hacer, obviamente, pues es como hobby, ¿no? Ya no es una prioridad, ¿no? Como antes de decir, sí, tengo que entrenar 30, 32 horas a la semana. Simplemente es, pues, estar fit, ¿no? Hacer cosas porque quiera hacerlas, por diversión, sin ningún tipo de expectativa, simplemente divertirme. Y, bueno, pues, mi prioridad, pues, es formar una familia, o sea, en cuestión de, pues, de los babies y... Pero, pues, por ejemplo, este año me gustaría hacer compasión abierta ahí en Boulder, que hay un montón ahí, este, locales. Entonces digo, no, pues ya me vi, ¿no? Aunque estoy embarazada, yo sí me quiero echar el 5K. Claro, ¿y piensas seguir viviendo allá en Boulder? ¿Puedes o...? Sí, sí, sí. Ok, o sea, ya planeas quedarte allá. Pues sí, hasta ahora es el plan, sí, ya sabes, ya tenemos la residencia, entonces estamos ya en nuestro hogar, digamos, allá. Y, pues, la comunidad es padre, digo, y, digo, tener como, no sé, a lo mejor el próximo año buscar Bosto, no sé, cosas así, como más... O sea, seguir activa, nada más, este, digamos que ya sin esa presión, este, profesional, ¿no? Exacto, sí, de hecho, apenas, este, estuve, que sale ya en este, en este, en este mes con Hailey Chura, ella tiene un podcast que se llama Iron Woman Podcast. Ah, no, no lo he escuchado. Y estamos, ella, Hailey, es pro también, estuvo en Kona y todo, es muy buena y, este, estuvo con una, estuvimos, nos entrevistó a mí y a otra chica que se llama Jenny, ah, se me olvidó el apellido, pero también estuvo en Cozumeli y también fue su último... Su último... Su último carrera pro, pero ella sí dijo en el podcast que sí se va a dedicar a hacer H-Group y que quiere ir a Kona y ganar Kona como H. Esa parte creo que se está dando más, ¿no? O sea, muchos pros se están bajando y, y bueno, pues, para los mortales nos están poniendo bien difícil la, la, la situación porque ahorita ya ves categorías, o sea, realmente creo que antes, pues, a los 40, 45 decías, ah, pues, creo que ese es el lugar en donde puedo ir a Kona y, pues, ahora es imposible, ¿no? Porque es donde todos los, los pros están realmente compitiendo. ¿Te ves en esa parte también, en algún momento, aunque sea así un año, este, como para ver qué se siente o ya, ya no te nace tanto esa parte de, pues, de perseguir esas clasificaciones, aunque sea fuera de la categoría pro? Pues, fíjate que por el momento no, eh, es, a lo mejor, no sé, en 10 años, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Pero, como que ahorita no. Ya está satisfecha de eso, pleno. Porque, ah, como que digo, no, o sea, otra vez la misma, o sea, y peor porque ya ni, ya ni gano billete, digo, por lo menos en Cozumelú gane billete o ahí en, este, en Maryland, ¿no? O sea, pero así ir nomás, no, no sé, como que, sí, eso, o sea, sí, a lo mejor sí, pero ya que, digamos, le dé paso a mi siguiente proyecto que son, pues, los babies, ¿no? Ok. Bueno, pues, no sé si hay algo más que nos quisieras compartir. La verdad es que, eh, digo, insisto, también no quiero quitarte mucho tiempo y, y bueno, sé que, pues, la de resumir la trayectoria que tuviste, que, bueno, en este caso fueron un poco más de 10 años, pues, es, es muy, es muy difícil reducirla a, a una, a un poco más de plática, ¿no? Pero realmente quiero que, que sepas que al menos, eh, personalmente y gente que conozco te admira mucho, que sé que hay gente aquí que, que realmente, pues, sabe el esfuerzo que, que requiere el llegar hasta donde tú has llegado y, pues, que el hecho de que, pues, a pejor, no, ahorita las, las redes han cambiado, que es difícil mantener más difusión, este, que muchas veces, pues, este, digo, así como tú y yo, que estamos ahí en TikTok y todo, o sea, tratando de conectar con la gente, pues, realmente ya es muy complicado, ¿no? O sea, digamos que vivir una vida como la tuya deportiva, pero, eh, eh, enfocada y al mismo tiempo hacerla pública, pues, se vuelve difícil, ¿no? Entonces, para mí es realmente un honor y una satisfacción el haberte tenido aquí, el conocer tu historia, eh, o un poco más de tu historia, el saber, pues, el, el proceso que has llevado y, sobre todo, pues, que la gente conozca, pues, que hay mexicanas que, que la rompen y, que han hecho historia y que además, pues, demuestran que se puede, ¿no? Y creo que además dejan una vara, pues, suficientemente alta para que otras vengan ahorita a romperla y eso, pues, es algo que creo que también es un gran mérito el que, el que tú tienes, ¿no? O sea, porque ahorita, pues, no es nada más, no, las que llegan no nada más llegan a ver, este, a dónde llegan, ¿no? O sea, creo que ya pusiste un estándar mínimo y eso, pues, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y eso creo que es algo admirable y, pues, quería que lo supieras, ¿no? Que al menos así lo veo ya. Ah, muchas gracias, Mike, muchas gracias, de verdad, este, sí, pues, digo, la verdad es que nos conocemos desde hace ya un rato, desde que yo iba empezando justo ahí como que mis fininos y todo, o sea, que ya, ya han pasado varios, varios añitos, pero, pues, qué padre que sigues ahí conectado, que, que estás haciendo cosas para, pues, para motivar a los que empiezan y que, pues, conozcan un poquito más de la historia del triatlón, porque al final me voy a convertir en parte de la historia y está padre, ¿no? Y, este, y sí, bueno, pues, ojalá y vengan más, ¿no? Este, la verdad es que yo, pues, esto me contenta porque, pues, no sé si ha habido algún, pero que, de largas distancias que he hecho una carrera por lo, de diez años como yo, ¿no? Y año tras año, ¿no? Consistente, consistente, sin breaks, ¿no? Este... Pues, no, digo, aquí el que hemos tenido es Arturo Garza, que, pues, ha tenido 30 años, este, prácticamente que sigue a nivel pro, pero, bueno, también ha variado, ha cambiado distancias, ha hecho, y, bueno, él desde niño, o sea, él realmente ha vivido la historia del triatlón desde que existe en México, ¿no? Entonces, este, pues, tú eres otra de ellas, ¿no? Y creo que como que ese primer grupo de triatletas están empezando a salir, y, pues, es muy importante que sepamos, pues, que el triatlón en México, pues, es más que lo que vemos hoy, ¿no? Es más que el MAME, es más que las redes y la competencia y el ego, ¿no? Es... Mucha gente ha hecho muchas cosas para que el triatlón crezca en este país, y creo que tú eres una persona clave en ello, y, bueno, pues, espero que la gente, pues, te siga, que vea un poco tu historia, y, pues, que veamos ahora esta nueva etapa de Palmira, que, pues, la verdad, muy merecida, y, bueno, pues, ahí también creo que, este, se te desea todo el éxito. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Mike. Sí, no, pues, sí, adelante, pues, los que vengan, que, que, pues, que superen a los que empezamos, ¿no? Esa es la idea, que cada vez vaya mejor, y que, pues, y no hay de otra, porque, de verdad, que el nivel cada vez está más cañón, o sea, cada vez está más fuerte, y, y, pues, vienen nuevos, que vienen con todo, entonces, este, pues, hay que seguir aspirando a hacer lo mejor que puedan ser, y, y, pues, si, si tienen un sueño, pues, vayan por él. Bueno, pues, muchísimas gracias, Palma, y si alguien también quiere seguirla, te podemos ver como Iron Barbie, este, no sé, ¿hay algún otro lugar donde quieras que te sigan, o algo que quieras que la gente sepa de ti? Mmm, pues, sí, estoy como Iron Barbie 13 en Instagram, Iron Barbie en, en, en X. Ajá, Twitter ahora, no, Twitter X. X, Twitter, ajá, ahora X. X, eh, y, eh, creo que Palmira, no me acuerdo si Palmira Álvarez en la página, Palmira Álvarez Facebook, eh, pero bueno, ahí seguiré, pues, más que nada, eh, tratando de, de igual transmitir, pues, lo que es así, una vida activa, este, igual con la parte de la nutrición, ¿no? Este, eh, mi, mi esposo y yo estamos trabajando con, con la gente que, que está en el equipo, y eso para, eh, llevarlos igual con, eh, la parte de, de la nutrición, que sea, eh, y bueno, para cualquiera, o sea, que, que quiera correr, etcétera, etcétera, o sea, la verdad es que, como que uno piensa que tienes que hacer 20 mil horas a la semana para estar fit, y no es cierto, o sea, sí, es como. Es como calidad, no cantidad, ¿no? Exacto, es como una, o sea, el, 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 el tener una buena aproximación de la parte nutricional, más la parte, digamos, de, eh, de los ejercicios, del workout, es donde, lo que da la clave del éxito, ¿no? Y, y, pues, al final del día todos queremos estar sanos, ¿no? Así es, y, pues, tener una vida, pues, yo creo que lo más larga y feliz, ¿no? O sea. Exactamente. En, en lo más lejos del doctor posible. Pues, muchísimas gracias una vez más, Palme, insisto, es, es un gran honor, es un orgullo para mí tenerte aquí, espero que esta no sea la única vez, espero que más adelante, pues, podamos tener otra plática por acá, y, bueno, pues, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando aquí en Triatleta Real, ya saben, si gana Iron Barbie, nos vemos en el próximo episodio, eh, yo soy Mike, esto es Triatleta Real, nos vemos pronto. Adiós, Palme. Adiós.